Se nota harto, harto la diferencia. ¿Lo dices tú? Se nota harto la diferencia, la verdad. Con la caja Sporma, el pedal, se genera una combinación que es brutal. La verdad es que se nota harto la diferencia, se nota que el auto está mucho más acelerado, y el auto anda tirones. Es mucho más delicado el pedal en baja. Se nota mucho con la diferencia que tiene con el Winbooster, y la agresividad que da con el aparato. Yo pensé que no iba a ser tanto, pero la verdad es que se siente harto la diferencia. Entonces, ¿está aprobado el producto? Totalmente aprobado. Ahí tienen chicos, Winbooster en un Audi. ¡Chau! Es recomendable. ¡Chau! 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 ¡Vale!